Autoridades de la Alcaldía de Managua dan seguimiento al programa Calles para el Pueblo 2023 en el barrio Alexis Arguello del Distrito 3. Cuatro, cinco, cinco largas calles y han requerido una inversión importante en un barrio que ya tiene, a raíz del gran trabajo que se ha venido haciendo aquí en los últimos años, muchas calles nuevas. Bueno, inclusive ustedes pueden ver que aquí estamos en la zona limítrofe de este sector y estamos sobre calles de concreto hidráulico. Estamos ahora haciendo calles de asfalto con una inversión de prácticamente dos millones y medio de Córdoba. Es un barrio que gracias a Dios y gracias al apoyo del comandante Daniel y la compañera Rosario, al igual que muchísimos barrios de Managua y de Nicaragua, ha ido cambiando mucho. Aquí no habían calles, ahora hay calles de concreto hidráulico, ahora hay calles asfaltadas, ahora tenemos revestimiento. Aquí se hizo también una inversión muy importante en drenaje hace cuatro años, inversiones en el drenaje de la zona que eran necesarias para poder hacer ahora estas calles que gracias a Dios se están haciendo. Había también una buena cantidad de compañeros que tenían problemas con sus viviendas y que ya al día de hoy han resuelto esa situación. El barrio Alexis Arguello 2 y el Buenavista, aquí cerca de Sierra Maestra, cerca de San Judas, ahora es un barrio con calles de concreto nuevas, con calles de asfalto nuevas, con viviendas dignas y con mejor drenaje. Ustedes pueden ver cómo ha ido la gente, los pobladores de la zona entusiasmados con las mejoras que se han hecho en el sector, también mejorando sus casas, sus portones, sus verjas, sus muros, sus fachadas, sus porches. Y esto beneficia, la hora de ahorita beneficia a 572 pobladores agrupados en 104 familias. Sigue avanzando el programa y se sigue llenando de calles nuevas Managua cuando apenas estamos arrancando el mes de julio. Ha sido un buen anexo para el barrio, la comunidad. Yo que soy una viejita, andar caminando con mis nietos y ahora tengo más facilidad de ir al parque, andar bien paseando porque ya no me voy a caer. Antes caía así y tengo problemas en la calia, pero ahí ando ahora con más tranquilidad. Para Noticias 12, Gloria Campos.